Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a ver parte del teorema fundamental del cálculo con una integral definida. Tenemos una integral polinómica entre menos 2 y 3 de 6x a la 2 menos 4x menos 5 en función de x. Aquí hay que ver que aquí ya tenemos un intervalo donde x ronda los valores de quien? En ese aspecto de menos 2 hasta 3. Lo primero que tengo que es integrar cada elemento que hay ahí. El primero me quedaría 6x a la 3 sobre 3. Recuerden que kx a la n integrado es k en dx, ¿verdad? kx a la n más 1 entre n más 1. Entonces hacemos lo mismo. Menos 4. ¿Qué exponente hay aquí? Un 1. 1 más 1 es 2. Sería x a la 2 sobre 2. La integral de un número, una constante, siempre va a ser la constante con la variable más c. Entonces sería menos 5x. Aquí va a ser algo diferente. No se le pone más c porque estamos en un intervalo. Hace un slash y dice que se debe dar los valores desde menos 2 a 3. Simplificamos. Entonces sería 6 entre 3 es 2, x a la 3. 4 entre 2 es 2, x a la 2. Menos 5x entre menos 2 y 3. La fórmula indica que la integral de a de b de f de x en términos de x es la función integrada de b menos la función integrada de a. Entonces lo que hacemos es sustituir primero la función en término de b que en ese caso es 3. Digo 2 por 3 a la 3 menos 2 por 3 a la 2 menos 5 por 3. Menos siempre va a ser una diferencia la integral del segundo que es valorado en a y a en este caso en menos 2. Digo 2 por menos 2 a la 3 menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces hacemos esta función. Digo 3 a la 3 es 9. 9 por 3 son 27. 27 por 2 estamos hablando de 54. Menos 3 a la 2 es 54. Menos 3 a la 2 es 9. 9 por 2 es 18. Menos 5 por 3 son 15. Estoy desarrollando las potencias y la multiplicación. Menos 2 a la 3 es 8. Menos 8 perdón. 8 por 2 menos 16. Cuidado con los signos. Menos. ¿Por qué menos? Porque menos 2 a la 2 es 4 por 2 es 8. Más 5 por 2 es 10. Que es negativo. Hacemos esta suma y resta. Sería 54 menos 18 menos 15. Y el resultado me queda 21. Menos. El otro igual. Menos 16. Menos 8 más 10. Y el resultado es menos 14. Menos por menos es más. Sería 21 más 14. Estamos hablando de una solución de 35. Ese es nuestro resultado final. Este tipo de operaciones la podemos comprobar con una calculadora científica. En esta calculadora científica tenemos, bueno, tenemos una opción de integrada que es esta. Que está aquí. Si ustedes la ven, la integrada dice que es shift. Bueno, esta función. La variable en paréntesis dice que es 6x2. Se copia. 6 alfa x a la 2 menos 4 alfa x. Menos 5 y cierra paréntesis. Aquí estamos colocando la misma función. Ponemos la flecha hacia abajo. El límite inferior es menos 2. Y el límite superior en este caso es 3. Entonces, al darle el igual automáticamente el sistema dice que es menos 35. Que es nuestra respuesta. Pero esto es solo para comprobar. Pero tenemos que hacer todo el proceso del teorema fundamental del cálculo para encontrar integrales definidas en un punto o un intervalo. Bueno, muchas gracias gracias. Y nos vemos en la próxima.